...quedó en el último lugar, viene por la parte exterior de la cancha Gran Ferretera a pelear con Loli Mar por el primer lugar, está colocándose Princess Gigi a dos cuerpos en el tercero, a siete está avanzando ya White Catch, luego lo hace Ong Tzu, seguramente queda la lluvia a la Gerta y se quedó con City en el último lugar. Van a cubrir los primeros 400 metros en la primera del programa y Gran Ferretera ya domina, está atacando Princess Gigi para el segundo lugar, viene Loli Mar para el tercero, White Catch corre cinco cuerpos en el cuarto, en el quinto lugar viene Ong Tzu cuando se acercan a la última curva, Gran Ferretera dominando, cuando entran en la recta final Gran Ferretera domina pero está avanzando otra vez por la parte interior de la cancha, le lleva a Princess Gigi, Princess Gigi contra Gran Ferretera, Gran Ferretera Princess Gigi, White Catch viene para el tercero, Ong Tzu para el cuarto, pasó a dominar Princess Gigi de carrera, Gran Ferretera por la parte exterior, trata de volver a la lucha, Gran Ferretera otra vez por la parte exterior de la cancha, Gran Ferretera con el pocho de ojo, pasando a liquidarlo de Manuel Pérez, ganó Gran Ferretera número siete. Segunda Princess Gigi, tercera Ong Tzu, cuarta está arribando White Catch, luego la Gerta pareada con Gold City, última llega Loli Mar. Y hoy lo hace con Gran Ferretera, llegó a Delgoyo, Salazar. Parciales ven... ... ... ... ... ... ...